no lo que está aquí yo lo dije medio listo hay dos de macriada pero yo no si la mexicana tiene razón y esos manchas de raza no le salen aunque la mancha de todas eso ya no le sale a los manteles y esos manteles es un par de eventos ya a comprar otra hijo de la obra está bien está bien va a decir lo que va a comprar una cacerola con lo que va a aportar vos vamos a comprar unos cinco manteles va a estar bien pero si le está diciendo yo le puedo comprar otra es por qué como dios como dios la camila en ningún momento he dicho eso camila vas atrasada mamá y todo está terminando todo están terminando camila está bien concentrada a nadie me lleve no lo tira todo y un solo aquí no por uno lo va poniendo colocado colocada colocada y en ayer y donde ha aprendido a cocinar vos vos solita ajá con tu mami no o mejor dicho a donde ha aprendido a cocinar vos aquí ah ok y mira a ver cuando te quedas vos solas ajá la a está para los descaubos la de amparo no es que no te quiero pero para quien encienda y los bolos no prenden juego con las piedras no con piedras tiene que tener el saborcito de bolo y el sabor a palo también y el sabor a bolo el palo le tiene que dar sabor también yo que voy a mandar a tener una estrella para que las pongas al horno que ingredientes lleva su panorama lleva cebolla chile de tomate papa pepe pepe zanahoria chile de mora sopa magui y un poquito de cocina osea que va bien cargada de todo nutritiva para una buena esta la única que se me altoja si sabe cocinar a un pueblo jajaja tambien le voy a mezclar un pedazo de pollo que haya botado de lite y el que te lleva el diablo de aquella bicha tambien ah osea que falta maño de dientes osea que osea que botado pues si para no apreciar y mira como es sopa de bolo mira quien esta esperando la sopa que este terminada mira la otra que va llegando mira la otra que esta enfrente jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajaja jajajajaja jajajaja y mira la teerla que se me agarra asia jaja asi es mira bien clase bien buena Pues si Nayeli, entonces Que ahí le falta Queremos probar Verduras le falta De ahí lo demás ya está listo Entre las sopas mejores Esa es la cacerola, la cataleya Entre las sopas mejores Que yo me encanta Cataleya Te va a tocar pagar la cataleya Y la de frijoles blancos Esa me encanta A mí me gusta la de gallina La de mondongo La de res No, pero entre las que yo Catalojo como de las que a mí me gusta Que es esta También la de pata es bien rica Una sopa bien preparada Obviamente Yo no creo que me dé ganas de probar O vea creo que venía mi chavo O la sopa bien Llamalo, el de arriba o cual, el de otro ¿Cuál es todo? Es mi chavo ¿Y esto quién? Dice Lipe que solo mostacita y al asador Al asador ya Dale el plato a él Lipe te da una pregunta Vos cuando cocinás ¿Estás seguro lo que haces O te gusta payasear? No, yo estoy seguro ¿Estás seguro? ¿Qué metió a esta? Es inútil No, pero es que ¿Sabes que es lo peor? Que una gallina de 15 dólares Para que echa a perder así Sí ¿Qué va a pagar? Hay que ¿Ah? La salvamos Sí, hay que salvarla Porque tiene salvación Pero la sopa no No, no es Solo asadita Pero sí tiene salvación Asadita va Pero hay que seguir el proceso ¿Por qué? Tiene salvación ahorita Porque si la sigue Lipe Sí La va a echar a perder Tiene salvación ¿Qué decís vos? Es que una gallina desperdiciada No vale la pena Lipe Ojo como vendió Y también allá Le dije Présteme el lavadero No, ahorita lo estoy ocupándome ¿Y qué tiene que ver eso? Sí ¿Qué tiene que ver? No Vendió y cuando la maté Porque como también se lava Pero Aquí la gallina Ahí está la gallina La gallina Ahí lo hace Nadie me presta un juego A mí ¿Juego? ¿A qué no llena en el labio? Juego para Poner espasmado No, pero que yo te presentaba Esto te trofas Ya va a estar la de la Ya va a estar la de la norma Claro, la Casey ya va a estar La de la presa Ya va a estar No, el DJ necesita juego No, el DJ necesita juego No, el DJ necesita juego Juan fue el primero No, la Jenny no lo iba a hacer Ahí porque se va Es que me voy a morir De ahí Claro, sí, tener razón Mejor de ahí Mejor de ahí La mariscada que no es la palabela También Mira, hoy te va a hacer daño el humo Porque te viniste tan cerca el humo No, aquí no me estás pegando Más que le quitaste la mesa a Lipe Vaya, pero la Esta hate No estaba No estaba la hate Sí, pero digo No estaba la hate Pero la esa muy chiquita La llama que pega La hate Pero sí Es cierto Muy pequeña La llama ¿Qué dice? No, si hay que rescatarla No, lo eliminamos ¿Ah? Lo eliminamos ¿Cómo no le vas a meter si vos la estás haciendo? No, ahí tiene metido Sí, pues hizo la de Ya alzadita Ya como tiene que ser Pero ya bien cocida Se baja Se baja También Y que siga la sopa Solo se puede acompañar Ajá El soponco Vaya, pey Vaya, pey Hecha la misión Ven Sí, pey Aparte en otra agua Aparte Aparte en otra agua Porque ya está contaminada de todo Tiene que lavarse previamente Sí, la voy a irse aquí La rescate Sí, porque mira Yo la rescate Y adentro tiene No vale la pena Mira, la gallina está gorda Es que está como que está cruda todavía O sea, así que se lava y se... Está cruda, bien Está cruda, así no tiene ni bien Ni gusto Es que es grave A este vicio le hemos puesto la sopa Y ahí sí no hay fallos Ahí sí no hay fallos Miren la sonrisa que tiene Miren 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 Se retira de la... No, seguí la sopa vos Y pey que arregle la gallina Y ya después te vamos a arreglar Un pedazo de gallina Para ponerle la sopa Solo seguí la sopa Ahorita lo que vamos a calificarte a vos Es la sopa Porque la gallina ya no es parte de la sopa Porque vos ya la sacaste ¿Viste? Que se pierda, ¿sabes? Sí, es doloroso No, la gallina perdida Esa es gordita, ven Sí Sí Miren que chulo estaba No, sí, sí Seguí con la sopa, Felipe No, 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 no No, no, no Ah, qué malo Ja, poquita agua lechó Este, y esto que es vos, este, Katy ¿Qué hay ahí? Aquí hay este... ¿Cómo se llama esto? No, hombre, es pata de... De tunco De vaca Y el estómago Pero si está pasando Como que es cebo Ahorita porque le acabo de echar más agua Como se va... Se consume Se consume todo el carrito Tengo que estar leyendo el fuego Y echarle agua Y mira, ve ¿Y por qué no debe ni querer ir viendo ni nada? Es agua Se te consumió casi todo entonces No, no, no Le viene a echar más agua Pero le echaste bastante Sí, porque como que está recién puesta el agua El agua fría Tienes una cuchara ahí Se ve bien clarita, pura agua Maruca, levántela que ya ven Es agua Pero todavía está bien frío esto Es como que agua con cloro Es que ahorita no tiene nada Allá tengo el secreto para que agarre color Y esta va a ser la sopa ¿Qué opino usted de esta mujer? No, pero aquí le falta bastante Oye, a ver ¿Qué opino usted de esta mujer? No sirve No sirve ¿Qué opino usted? No sirve Esperame, préstame la maluca Y el chile antes Dijo, como que es su héroe 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 ¿Qué opino usted de esta mujer? Mira, mira Mira, mira Mira Huepuchita Uy, acá está Ya también le falta el chugar Ya no le falta Eso tampoco es que lo andan haciendo chugar Ya andan pagando el juego de la cata por gusto Y no cogiste una cuchara más grande, pues De casualidad No creo que no hayan cuchara No creo que no hayan cuchara No, no hayan cuchara No, no hayan cuchara No, no hayan cuchara Yo... Pues si ya va a haber esto Todavía no le falta Bueno, que estoy a poquito Ajá Eso ya poquito A eso ya poquito Y con la pata, ¿cómo vamos? Con la pata No sé Con niños Seca o manca No, pero ya cuando le ponga la verdurita y la salsita Ahí ya va a ser Claro, es otra cosa Sí, ya la hice Y por eso no estaba aquí Porque andaba por allá Ah, qué descubrimiento No estaba aquí porque andaba por allá Pela Ya un pensamiento tipo Cataleya Es porque... Es efecto Camila Vas progresando Sé que si yo voy para allá Ya no voy a estar aquí Ajá Qué bueno Hay que moverse de un lugar Uno para allá Hay que moverse de un lugar Uno para no estar en el mismo Ajá Y esta salsa vos Wow, qué rico se mira eso Para tacos de salsa Espérame vos Espérame vos Espérame vos Qué rico se mira eso Ya quiero ver Sí Como que es para panes Salsa de tacos Qué rico se mira eso No, pero... No, pero... ¿Aquí? Desde yo le digo Pobrecito mi colon No, esto es verdura Y eso es el color Puse azar este tomatito Mira Es el chile El chile que es el que le digo ¿Y el color? El color salió del tomate Aquí va, aquí le puse este Para no despedirse el chile Le puse... Se me fue el tenedor Ay no Y pensá meterlo tenedor ahí No Pues sí, espérame lo voy a tomar ¿Cómo lo vas a hacer? Vaya mire ¿Te la saco? No No Ahí déjamelo Adentro Ahí déjamelo adentro Vaya Choco No 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 No